La verdad es que es saludable para todo el mundo, no para mis hijas. Una canción sacerdote es saludable para todos, no para un diabético. Entonces, busquemos a la sociedad para que tengamos comida saludable en todos los aspectos, pero puntualmente, para los niños, cuesta que entiendan de que no se pueden comprar. Entonces, ayudemos, no compliquemos, no son extraterrestres. Las madres que vinieron acá al Consejo hoy les toca esta parte y también pidiendo, además de este reconocimiento, que se siga en la lucha, que se siga en el control y en el trabajo. Sí, que se siga, sí, que se siga, que hay que controlar los kioscos del colegio, deben tener comida saludable y apta para celíacos, pero más que nada saludable para todos los niños. Es fundamental, me parece que tengan una opción, aunque sea saludable. En mi opinión, no tendrían que vender nada no saludable, porque así es difícil a uno, yo le quiero llevar una fruta a mi hija, pero si todos los demás llevan galletitas, es imposible. Pero sí, que lo hagan cumplir, o sea, que no quede, como dijo Andrea, acá en el Consejo, sino que hagan cumplir la ordenanza o la ley, que haya comida apta para celíacos, para los niños celíacos. ¿Cómo fue este reconocimiento para ustedes? ¿Qué significa para el trabajo que vienen haciendo? No, bueno, fue muy emocionante, creo que se notó. La verdad que reconforta, porque ver que reconocen el trabajo de uno y que tan en soledad lo hacemos, ¿no? Porque salud pública, gracias a Dios, nos apoya siempre, pero cuesta, cuesta educar a la sociedad, cuesta que llegue el mensaje. Entonces, bueno, este reconocimiento es fundamental para nosotros y, bueno, nos da mucha fuerza, pero es esto que tanto peleamos y exigimos, ¿no? Que haya comidas y bebidas saludables en todos los lugares. No podemos entrar en detalle, pero bueno, como yo recién lo dije, salones de fiestas infantiles, son niños con una condición de vida diferente, no extraterrestres, o sea, no necesitamos caer con la viandita y la gaseosa bajo el brazo como si fueran extraterrestres, o sea, es una cosa de que todo el mundo tiene que consumir saludable, sano para todos. Entonces, seamos un poco más humanos y aceptemos esta condición que es saludable para todos, es lo que pedimos, es lo que pedimos, nada más. El tema de los controles, ¿cómo hacen ustedes? Ustedes tendrán la experiencia que es un control cotidiano, a lo mejor ir a comer a algún lugar o ir a una fiesta o de los kioscos mismos de las escuelas. ¿Hay controles? ¿Ustedes ven que esto cambia en algún modo? No, en este momento hay mucho desconocimiento y mucha falta de control, sí, ahora a partir de todo esto sabemos que hay muchos planes y demás para empezar a controlar kioscos y restaurantes y demás. Entonces, bueno, esperemos que la movida siga y que no quede acá. Gracias. Gracias.